La situación captada en un video que se ha vuelto viral en las redes sociales muestra una multitud entonando insultos despreciables hacia el jugador brasileño, quien ha denunciado enérgicamente el incidente ante la Champions y la UEFA. Espero que hayáis pensado en su castigo Champions League y UEFA. Es una triste realidad que pasa incluso en los partidos donde no estoy presente, escribió Vinicius en una publicación en sus redes sociales, mostrando su indignación y exigiendo medidas contundentes contra los responsables de estos actos de hoyo. Este repugnante suceso no es un incidente aislado, sino que se suma a una serie de ataques racistas que Vinicius ha enfrentado desde su llegada a España en 2018. Los cánticos racistas se han convertido lamentablemente en una constante en diversos estadios, incluyendo el Metropolitano, el Son Moix, Camp Nou y Mestalla, entre otros. A pesar de las numerosas protestas del futbolista, esta lacra persiste e incluso parece estar en aumento. Aunque el partido no fuera de Champions y los cánticos tuvieran lugar fuera del estadio, la Liga ha anunciado que presentará una denuncia contra insultos racistas. Estos despreciables actos se produjeron mientras los aficionados esperaban el autobús del Atlético, demostrando una vez más la falta de tolerancia y respeto en algunos sectores de la afición rojiblanca. Este nuevo incidente de racismo en el fútbol español resalta la urgente necesidad de tomar medidas drásticas para erradicar esta lacra del deporte. La impunidad no puede ser tolerada y es responsabilidad de las autoridades deportivas y gubernamentales garantizar la seguridad y el respeto hacia todos los jugadores independientemente de su origen étnico. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuántos episodios más de racismo deben sufrir los jugadores antes de que se tomen medidas reales y efectivas para combatir esta vergonzosa realidad del fútbol? La respuesta es interrogante, es vital para el futuro del deporte y la sociedad en su conjunto.